Al indicar que continúa la campaña para evitar que las personas ingresen a nadar a las presas y diversos cuerpos de agua en el estado, el director de protección civil de la entidad Antonio Caldera informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna muerte por sumersión. Sí, a pesar de que ya la Semana Santa terminó para nosotros, hasta el domingo cerramos lo que es la inspección y verificación recorridos en presas, bordos o los cuerpos de agua y en los balnearios. Te da falta este fin de semana donde la población va a recreación y se aventura a nadar en los cuerpos de agua y bueno, comentarle que hasta el momento no tuvimos ningún incidente, ninguna persona que haya sufrido una asfixia por sumersión, ningún incidente en las albercas, fue una difusión, una campaña de prevención y que la población pues bueno, la aceptó. El funcionario estatal insistió en que los ciudadanos deben de optar por la cultura de prevención y no ingresar a los cuerpos de agua y presas, pues son sitios que no son aptos para nadar con seguridad. Sí, es mejor la prevención que lamentarse, situaciones de emergencia se presentan en cualquier momento, pero si tomamos las medidas preventivas, las recomendaciones, si hacemos caso a las recomendaciones, pues son los resultados y hasta el momento pues eso es, un resultado positivo, saldo blanco y vamos a seguir todavía con la campaña, sabemos de que fuera de vacaciones también hay incidentes y seguimos pues todo el año con la campaña de los cuerpos de agua. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.